Yo duraba tipo tres y media de la mañana hablando, fue una vez, bueno eso en realidad se convirtió en una enfermedad para mí y me di cuenta de que al pasar los días me iba aferrando yo más al celular, porque siempre me tiraba en el celular, yo llegaba al colegio y dele, dele al celular, llegaba a la casa en la misma situación y así transcurrieron mis dos últimos años. Mi nombre es Andrea, tengo 17 años, soy de la ciudad de Bogotá, cursaba grado de décimo y ahora pues estoy en, como no en una situación, sino como tratando de superar una adicción, como es el tema de las redes sociales. Todo comenzó por un concierto, que era el de Katy Perry, ella vino para el 2015, el 10, no, el 9 de octubre, ella vino. Estuvimos en, pues estuve en ese concierto, la pasé muy bien, como dos semanas después ingresé a un grupo, dejé mi número de celular por Facebook y ese grupo se creó en WhatsApp, empezamos a hablar, empezó todo el tema, las redes sociales, dejé lo que se dice la mitad de mi colegio, por estar pegada al celular, en clase, sin importar la hora, el momento y la clase en ese instante. Ha sido bastante, como le digo, crítico para nosotros como familia, porque además de esta adicción a esas redes sociales, tuvo cambios en su forma de ser con nosotros, con la familia, con el tema del trato. Le quité los teléfonos que le tenía, pero fue completamente, o sea, no sirvió de nada, porque las amistades que tenía detrás de eso, le dieron teléfonos para que se siguiera comunicando. En esos grupos yo encontré una persona muy diferente a lo que realmente soy. Encontré una Andrea bisexual, porque empecemos por ahí, una Andrea bisexual en la que estaba insegura de su sexualidad en ese momento. Y ahí empezó todo, empezó todo, yo ahí me metí en grandes problemas, tanto que llegaron a mi consumo. Decidí dejar el celular por seis meses, hasta ahora llevó un mes y medio, se puede decir. Comencé como el proceso de ambulatorio. El ambulatorio, ¿qué quiere decir? Que uno venía aquí dos veces a la semana. Ya después lo tomé como un interno, que duré un mes, iba a durar dos meses, pero como que la falta que me hacía mi familia, que ahí es donde uno viene a reconocer realmente lo importante que es la familia. Inicialmente en la fundación, ellos llegan como al síndrome de abstinencia, ¿no? Síndrome de abstinencia para un adicto a redes sociales es quitarle toda la parte de tecnología. El celular, digamos la parte del internet, la parte del computador, según su dependencia. En la fundación ellos internan, se hacen terapia psicológica, se hace la terapia del especialista en adicciones, se le trabaja el autoesquema, que es toda la parte de autonomía, la autoevaluación, la autosuficiencia, el autocontrol, y pasamos después a hablar con la familia. Colocamos unas rutinas, cuando él ya salga de la institución como tal, digamos, si eran 10 horas, ya las reducimos, digamos, a 5, para quedar, digamos, en una o dos horas, ¿sí? Con responsabilidad. Estar metido en una red social o clavado es supremamente dañino, porque uno se llena de muchas cosas, uno mismo como que no se autocontrola. Les aconsejaría que eviten el contacto con varios grupos, que no se dejen llevar por sus emociones, sino que las sepan controlar, pero poco a poco ha avanzado y he dejado muchísimas cosas que, como te dije antes, llegaron a acabar con lo que prácticamente se podría decir mi vida. ¡Gracias!